Desde tu casa, desde tu calle, desde tu parque, desde tu pueblo, desde tu ciudad, desde tu montaña Únete al primer concurso escolar de video celular ambiental Participan todos los estudiantes de colegios desde los 10 años, máximo un minuto Tienes tiempo hasta el 11 de noviembre del 2016 Bases e inscripciones en www.incafes.com.bolivia.html No dejes de participar